Déjame que te muestre estas estrategias, estas tácticas para negociar todo tipo de salarios, ya sea que estás nuevo en la empresa o que ya estás en la empresa y querés ser reconocido, querés que se te pague lo que te mereces. Entonces veamos un par, seis puntos de estos, pero déjame que vaya haciendo hincapié en las cosas que realmente tenemos que prestar atención, como por ejemplo, punto número uno, que es uno de los grandes errores que la gente comete, es no hacer una investigación del mercado, no ver cuánto paga el mercado, eso lo tenemos que saber. Cuánto paga por una habilidad como la tuya, con la experiencia que tenés, con la calidad, la alto nivel que tenés, tenés que ser pagado y reconocido. Entonces analizá el mercado, analizá otras personas que tengan una experiencia similar, que tengan algo similar a lo tuyo y que vos puedas decir, mira esto es comparable, analizá, analizá otras personas. Otra cosa, algo que mis clientes hacen mucho es mirar en internet y en base a eso me pasan la información. Analizamos las cosas para ver en qué rango tenemos que estar pidiendo, solicitando. Para esta preparación, cuidado, uno de los errores que veo siempre es que en internet no tomamos en cuenta qué región. Entonces puede haber una región como Nueva York, que es mucho más cara que otra región como Pittsburgh. Entonces hay distintos por la ciudad, por la cantidad de gente. Entonces tenemos que analizar eso, tenerlo en presente. No vayas a ir con una fuente de información que está errada, porque en distintas ciudades tienen distintos costos. Hoy en día, con esto que la gente vive y trabaja remoto, hay precios y hay salarios, depende de la ciudad en que vivas. Entonces, porque cada ciudad cambia y eso pasa en todas partes del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado. La investigación de mercado es fundamental. Eso es lo primero. Número uno, antes de empezar a hablar y cosas, hacer esa investigación de mercado, estudia, analizala. Ah, bárbaro. Eso primero, te lo digo porque pasa siempre. Lo primero es la investigación de mercado. Segundo es el tiempo. Busca un tiempo apropiado para esta discusión, para empezar la charla, para empezar la discusión con tu jefe o para empezar la discusión con un posible empleador, con una persona con la gente que quieres trabajar para ellos. Busca el tiempo apropiado. Espera a que ellos lo mencionen. Si es con una gente que recién estás viendo, espera que ellos lo mencionen para que no se te vea como que estás buscando únicamente el dinero y estás escuchando también lo que ellos te quieren dar. Entonces, dale ese espacio a ellos, a que ellos te lo presenten. Si estás trabajando para esa empresa, yo te recomiendo, viste, el performance review a fin de año o a cada seis meses, cuando se hace un relevamiento, cómo estás trabajando, tus metas, todo. Esa es la gran oportunidad para decir, che, quería hablar de esto, quería hablar de lo otro, estuve investigando, estuve viendo esto, estuve viendo lo otro. Y mira, un secreto de esto, siempre te conviene decir, mira, estuve investigando sobre mi salario porque, acuérdate, porque tengo los chicos que van a ir a la universidad, porque mi señora necesita tal cosa, porque mi señora perdió tal cosa, este trabajo perdió esto, el otro. Siempre ese porqué va a ayudar al otro a que esté más abierto a escuchar. No le digas, porque no te aguanto y quiero, claro. Hay que buscar algún motivo externo que genere esa discusión y busque siempre varias fuentes. No puedes manejar una sola, buscar varias fuentes. Pero eso es, ¿cierto?, buscar, analizar ese tiempo, ese tiempo adecuado, ¿no? No te muestres como que estás solo interesado por el dinero, sino tienes varias fuentes por las cuales vos sabes que es el momento adecuado para discutir, para charlarlo. Estás trayendo esa información nueva sobre la investigación del mercado que has hecho, y eso te va a ayudar muchísimo. El tercer punto que quiero hablar es, hay gente que se equivoca y habla de ellos únicamente. Yo te recomiendo a vos que hables de la empresa y de tus valores, del valor que vos traes a la mesa, de lo que vos estás proporcionándole a ellos. Porque si vos hablas únicamente de tus valores, se van a cansar, no les va a gustar, se van a sentir mal. En mi libro, Nunca temas negociar, aquí yo te explico la importancia que tiene, de que tenemos que madurar y tenemos que darnos cuenta que si yo quiero algo de vos, lo más importante es tratar de mostrarte que yo te entiendo a vos y que vos sos la persona más importante en esta discusión. De esa forma vos te vas a sentir cómodo y vas a empezar a hablar. Voy a utilizar empatía para que conectemos y empeces a hablar, empeces a comentarme. Y si vos te sentís escuchado y entendido, vas a querer entenderme a mí. Por eso busca, busca eso. Arma evidencias del valor que traes a la mesa, del valor que le traes a la empresa. Evidencias de cómo ayudas a generar más ganancias, evidencias de cómo ayudas a reducir costos, cómo has logrado nuevos clientes. Explícalo, claro, despacio, pero practicalo para decirlo con confianza, para que la persona también entienda que vos estás acá por algo serio, que es algo que te hace falta y tu familia necesita. De esa forma va a dar que hablar y te van a respetar más, porque no te pienses que el hecho de que vos vayas y pidas un aumento de sueldo va a generar conflicto con la gente. No, para nada. Muchas veces se genera al revés. Dicen, mira vos, no me habías dado cuenta lo valioso que es Pablo. Mira vos, esto, 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 esto lo estás haciendo, mira esto. Entonces, fíjate en eso. Perfecto. Número 4. El punto número 4 que quiero decirte de esta estrategia es siempre tenemos que traer alguna ventaja. Si estás en tu trabajo, cuidado, no comentes de que tenés otra oferta de trabajo para mostrar otra ventaja. Ahí tenés, pero porque eso puede herir la relación. Pero si es un lugar donde recién vas a empezar a trabajar y te dan un número bajo, vos podés decir, mira, yo estoy considerando otras opciones y otras otras ofertas. Entonces eso va a ayudar a que ellos se den cuenta que tienen que mejorar la oferta. Cuando vos decís, mira, tengo otras ofertas, es cuando ellos se dan cuenta de que estoy bajo. Si yo lo quiero, porque hay una sensación de escasez. Cuando hay una sensación de escasez, va a trabajar a tu favor, especialmente en los mercados como ahora. Te insisto, nunca temas negociar. Buscá, entender, buscá. Este libro está en Amazon, pero te lo recomiendo para que puedas entender. Y tenés más de mil videos acá donde vamos explicando cada uno de estos temas y te va a ayudar. Esto no es tan sencillo. Tenés que prepararte bien. Y si te preparas bien, las ganancias pueden ser enormes. Podés ir a pedir mil, dos mil, diez mil, treinta mil dólares. Depende tu posición. Conozco gente que ha pedido hasta quinientos mil dólares. Hemos trabajado en negociaciones complicadas, pero se lo merece, se lo merece y están los resultados. Entonces busca eso y busca que se te respete. El quinto punto es, ¿viste los números? ¿Viste cómo decimos los números? ¿Cómo tiramos el primer número? Hay gente que dice que está con miedo y lo que dicen es un rango. Dicen el número más alto, el que quieren, pero después de eso un número más bajo, que lo dicen como para que no se enoje el otro. Eso está mal. Está mal. Vamos, primero de todo, me prometes y ponelo acá abajo. Coméntame acá que lo vas a practicar. Poneme qué otras preguntas tenés. Yo te puedo ayudar muchísimo en esto. Lo hacemos, pero todas las semanas tenemos un caso de estos. Así que poneme tus comentarios. Lo que yo quiero es que eso es la oportunidad para que hable del valor que tenés y ese número que vas a dar. Que sea un número más claro, más preciso. Que sea un número, no un rango. Ese rango, porque ese rango confunde. Ese entre 10 mil y 15 mil dólares, lo que ellos escucharon, lo que el otro escuchó es 10 mil dólares. No escuchó los 15 mil. Entonces, si vos realmente pensás que el monto ideal es 15 mil, decís, mira, yo creo que el monto ideal para mí es 15 mil dólares o 14 mil 890 o 14 mil 900. ¿Por qué? Y porque estuve estudiando esto, esto y se le digo, hice estos números, qué sé yo. Acá en mi libro yo te explico cómo mostrar números que tiene su ciencia y te ayuda, te ayuda a que esté bien visto en tu ventaja. Quieres tener esa ventaja. Entonces, en esta ventaja mostremos un rango, mostremos el número ideal y bueno, también tener presente cuál es el número por el cual vas a cerrar. Cuál es el número que te dan ese número, el número más bajo. Tenerlo presente como para estar cómodo en la charla. Hay gente que no lo tiene presente y lo que hace es, déjamelo pensar y después charlamos. Cuando la persona sale de la mesa, sale de la negociación, enseguida le estás dando tiempo a tu jefe, al empresario o a tu socio, quien sea, un día, dos días para que vaya y ofrezca alguna de tus tareas a otra persona. O sea, que no conviene. Conviene más cerrar ahí porque pueden darle hasta tu trabajo a otra persona o promover a alguien. Entonces, cuidado con eso. Trata de que se cierre ahí. Trata de estar preparado para cerrar, preparado, preparado. No para mostrar eso, para mostrar la oferta. El sexto punto que tenemos que utilizar en toda negociación es ser humildes. Si vas con humildad y bien educado, vas a conectar mucho más y mucho más claro con la contraparte, con el héroe, con la persona más importante que justamente es tu empleador, es la persona que te va a pagar el salario. Entonces, la humildad y estar educado nos muestra y nos ayuda muchísimo porque se va a sentir más cómodo el otro a discutir eso con vos. Si no se siente cómodo, estás en problema. Porque vos querés que el otro sepa y te vea en una forma clara y asertiva. Que vea que estás confiado en los números y en lo que estás trayendo. Y que vea que no sos agresivo, pero tampoco estás pasivo. No, no estás agresivo ni pasivo. Estás asertivo. Estás tratando de lograr algo que vos sabes que te lo mereces porque el mercado lo está pagando. El mercado está pagando a otra gente y tu experiencia, que es muy buena, tu experiencia, tu trabajo, lo vale. Entonces, pedí. Y el mejor momento para pedir es cuando no lo necesitas. No te olvides de eso. Empezá a hablar de estos temas cuando no lo necesitas. Entonces, si te dicen, mira, no hablemos de esto porque estamos con tal proyecto. Queremos ganar este cliente. Queremos ganar esto. ¿Por qué no lo hablamos en tres meses? Vos le decís, sí, perfecto. Lo más importante es la empresa. Estoy para eso. Vos sabés que siempre estoy con ustedes. Así que esperemos. Pero te agradecería que lo toquemos de acá tres meses. Y listo. Para más de esto hay otro video que quiero que veas sobre esto. No dejes de trabajar en esto. La negociación de tu salario es una de las cosas más importantes. Te mereces y quiero que lo busques. Vamos ya mismo a ver el otro video.